La brinca la tengo yo, cuando yo y yo, cubriéndote el pompillo Que callejo, que marco y venezolano Llevaro el cuadrado, pa' comisar un bebeo Así que vuelvo a escobar con mi actitud Quítate tú, que en esto son más que tú Te quítate tú, que llevo la caballota Las pernas, las rojas, las montañas La mami que tiene el tumba Porque se parece el de mi lo dejo el reto Chirirí, porque la fuiste en el mando Chirirí, que me quedas tomando Las pernas, las rojas, las rojas, las rojas, las rojas Las pernas, las rojas, las rojas, las rojas, las rojas Y que te quítate tú, que llevo la caballota